La Oficina de Desarrollo Comunitario, en convenio con el Hospital La Candelaria, presentaron la primera capacitación sobre la violencia contra la mujer. Eso en el marco de una serie de charlas que tratará esta problemática. La Secretaría de Desarrollo Comunitario del Hospital La Candelaria se unen para hacer pedagogía sobre la violencia y la salud mental de la mujer, donde ya se realizó la primera capacitación abordando el tema de la violencia contra la mujer y cómo combatir ese fenómeno. En alianza con el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, este mes vamos a realizar dos actividades por la salud de las mujeres. Uno que es el tema de violencias y el otro es el tema de salud mental de mujeres. El día de ayer estuvimos en el parque educativo en un taller hablando sobre cómo prevenir la violencia en niños menores de edad y pues en adultos, en todas las personas como en general. Esta primera capacitación que fue dictada por la psicóloga del Hospital La Candelaria pretende darle a conocer a mujeres en situación vulnerable que hay métodos para prevenir o denunciar estos casos y que por ningún motivo se deben permitir. Les contamos cuál fue el balance de este primer encuentro. Fueron muchos padres de familia, entonces quedaron pues como muy satisfechos con lo que se realizó porque se hizo de una manera lúdica, no de una manera así como vamos y hablemos de esto y ya, sino que se expusieron casos, se hicieron actividades y participaron también jóvenes en esta actividad. Hasta el momento van 46 casos reportados en la Comisaría de Familia, cifra preocupante para el municipio. Es por esto que invitamos a la comunidad a reportar estos casos o dirigirse a las autoridades competentes para así combatir esta problemática. ¡Gracias!